En el mes de mayo, nuestros amigos de Mitá y Mitá nos contaron sobre las ventajas y desventajas de la convivencia en pareja entre una persona sorda y una persona oyente. Nos fuimos con Andrea y Vinicio, locutores de Somos Parte de la U, a la cafetería Buenagente, para conocer a las personas con discapacidad que trabajan en este restaurante. Alexa Torres, directora del Rinconcito Inclusivo, nos muestra cómo funcionan los lectores de pantalla y algunos datos curiosos sobre estos. En nuestra sección de paradeportes conocimos las reglas y particularidades del voleibol sentado y del paratenis de mesa. Le recomendamos ver la película Margarita Wittestrock sobre el despertar a la vida adulta de una joven con parálisis cerebral. En entrevista de estudio, celebramos los 40 años del posgrado interdisciplinario en discapacidad de la Universidad de Costa Rica y analizamos los desafíos de esta maestría. En ejercicios con Juanma, aprendimos nuevos usos de los elásticos para fortalecer las piernas y dedicamos una edición completa a aprender sobre el esgrima en silla de ruedas de la mano de la Federación Costarricense de esta disciplina y de personas con discapacidad que practican este paradeporte. ¡Gracias!